Jorge Alfaro, receptor de los Phillies de Filadelfia. AFP dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Así lo ven en Filadelfia. Los Phillies hace siete años no llegan a una postemporada en el béisbol de las grandes ligas y hoy por hoy están a seis juegos de la lucha por el segundo comodín de la Liga Nacional, que está en manos de los Cardenales de San Luis, 84 a 68. Lejos, pero con una ilusión mínima después de estar los últimos cinco años en el sotano de la División Este del Viejo Circuito. Este martes mantuvieron vivo ese anhelo al vencer 5 a 2 a los Mets de Nueva York en un juego en el que el colombiano Jorge Alfaro fue la figura. Filadelfia Phillies on Twitter el receptor, nacido en Sincelejo, conectó un cuadrangular enorme por el jardín izquierdo. Un batazo descomunal en la sexta entrada que impulso tres carreras para sellar el racimo de cinco anotaciones de la novena de Filadelfia, que terminaron por definir el compromiso a favor de los Phillies que se mantienen a seis juegos de los Cardenales de San Luis que hoy vencieron a otro rival que mantiene las esperanzas por llegar a postemporada. Los Arizona Diamondbacks, equipo en el que sobresale la figura de Felipe Pipe Urrueta como uno de los managers de la escuadra. La sexta entrada fue toda para Filadelfia, que caía 2 a 0 frente a los Mets. La abrió Carlos Santana negociando base por bolas al lanzador Jerry Blevins quien ingresó en ese inning para reemplazar a Steven Mets. Posteriormente, Aaron Alter fue golpeado. Con dos hombres en base, Wilson Ramos conectó un sencillo que impulsó a Santana y Justin Bourne un doblete para que Alter anotara. Con el rancho ardiendo, como señalan los narradores de béisbol para señalar que hay hombres en posición anotadora, apareció Jorge Alfaro. El receptor sacó un batazo directo al jardín izquierdo, sin escalas. Desde que salió del madero la pelota voló por todo el Citizens Bank Park para sellar el marcador. Filadelfia Philly son Twitter ese cuadrangular fue el décimo para Alfaro en su temporada 2018 en grandes ligas. El colombiano, quien ha jugado 104 partidos este año, tiene un promedio al bate de 259 con 10 jonrones, 36 carreras impulsadas y 34 anotadas. Además, ha conectado 16 dobletes, un triple y presenta un OBP de 318. Su fortaleza, sin embargo, no es la ofensiva. Aunque no tiene malos número, el nacido en Sincelejo se ha destacado a lo largo del año por su sólida defensiva. A lo largo de la campaña ha puesto a UTA 20 corredores que han intentado robar nevase, ubicándose como el sexto mejor catcher en esta estadística. Los 10 cuadrangulares de Alfaro, por otro lado, lo convierten en el primer beisbolista colombiano en alcanzar esta cifra después de 10 años. El último en lograrlo fue el campo corto, Edgar Rentería, quien en 2008 jugando con los Tigres de Detroit, conectó un total de 10 jonrones. El récord de cuadrangulares en una campaña para un beisbolista nacional, lo tiene Orlando Cabrera, quien en 2003 disparó un total de 17, uno más de los que logró Rentería en la temporada 2000. ¡Suscríbete al canal!